Gómez Quintero con Peralta Gira José Peralta, tira el ganchito y el doble Doble de José Peralta La recupera Juan Conte Gran Taller Gómez Quintero, Conte Gran Peralta, Peralta amaga ante Vanegas Gira, va el ganchito de sur Y el doble, doble de José Peralta Doble de Rasier Balón adentro para Fernández Peralta que amaga el triple Fuera para Conte Gran Pase adentro para Peralta Y hay muy buena jugada de Peralta Doble de José Y falta de González Muy bien, va a ir a la línea Peralta Con el libre de extra Adentro Pase adentro para Barroso Se equivoca en el pase La recupera Ortiz Va Peralta hacia abajo En Soledad La vuelca con su mano derecha Tayel Gómez Quintero Con el balón, la cortina de Stucchi Va hacia abajo Esquina para Peralta Amaga el tiro Línea de fondo Doble de José Morera con Barrales Morera, Peralta Amaga ante Ferraria Gira Peralta Pasito atrás Tira para doble Doble de José Peralta De Pietro De Pietro Le quedan cinco Le quedan cuatro Por arriba Pasaron los dos Afuera salía Emilio Comarrales Alejo que hunde Linda faja Alejo, ¿ya empezaste? El amague de Peralta Que va a detrás El triple para José Tayel Gómez Quintero Se frena José Peralta Amaga Hace pasar de largo Maranguero La bandejita voladita Y el doble Último minuto del juego En Chivilcoy Gana por dos Racing Peralta Intenta ante Nali Lo cierra bien Nali Va Peralta Ganchito y doble Doble de José Antonio Peralta Sigue Alejo Se frena el líneo de full Abre para De Pietro Este con Racing en las manos De Barrales Sigue Barrales Buena cortina de Peralta Buena amague Otra vez para Peralta Golazo Doble de José Peralta Cortina de Peralta Sigue Alejo Asistencia para Peralta Golazo Otro doble de Racing Otro doble de José Peralta Barrales y la pelota Ortiz Ortiz Para tres Se queda corto El rebote con Tegrán Peralta Peralta Para tres Triple Triple de Fosé Aquí está el juego Vamos a jugar Dice Gómez Quintero Abrió para Ortiz Ortiz Con Peralta Amaga Pasar de larga fundora Para Peralta Gira Se bandeja Y doble Doble de José Peralta Doble de Racing Golazo Sigue Barrales Se frena Se abre Ortiz Para el lanzamiento Sigue Barrales Se frena Da para Peralta Peralta ante fundora Pasito atrás Tira para tres Peralta Triple Triple de José Peralta Con Peralta Ante la marca de Dubancet Se pone de frente Se levanta Peralta Para dos Doble Doble de José Peralta Cuatro a seis Al joven Exindió de Moreno Juego interior con Peralta Por línea de fondo Genera la infracción Van el doble de Peralta Con el tablero Facturando a José Qué manera de arrancar El último cuarto Para Racing 17, ¿no? Cierto 17 cerrando El segundo cuarto Peralta Para igualarlo A mano zurda Puntos fáciles Esto que Peralta Viene arriba La presión de Marcona En su momento Del partido José Finta Y en el poste Bajo a laburar Peralta Gancho a mano derecha Hermoso José Divino El doble para Peralta Cuando lo tomó Peralta Fue otra la situación Allí justamente José Peralta Slow motion Y la tocó Estuki Barrales Intenta cruzar por el fondo No puede La da para Peralta Peralta amaga Ante un pollo Giro para un lado Giro para el otro Va la bandeja de Peralta Y el doble Doble de José Peralta Doble de Racer No solo fue pérdida Sino la tercera falta De uno de los jugadores titulares Barrales 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 Da para Peralta Se levanta Peralta Doble Da para Fernández Este para Peralta Peralta Ganchito Pasado y doble Doble de Peralta Segundo de la bola Para el conjunto De Racer La ofensiva Descarga con Peralta La zona de 6.75 Va Peralta De 3 No Es doble Y Saba línea Dice Barrales que marca la jugada La de Gira con Estuki Media vuelta Arriba Jugó hacia afuera Para Peralta Que va de 3 Sí Triple Le falta intención Intencional A Salabas Convertido para Racing Que gana 44-42 Arriba y adentro Cuarenta Morera Morera que lo vi solo A Peralta Amagó Luz fue afuera Juego con Morera Morera con Peralta Otra vez con Morera Afuera para lejos Otra vez con Peralta Que va de 3 Triple 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 Estuki Fernández Fernández va con Peralta Casi en el poste bajo Ante Luis La tiene Peralta Abre para Fernández Fernández otra vez con Peralta Gira ante Luis Sigue Peralta Bien profundo Lo cierra bien El ganchito y el doble El doble de José Peralta Que gana por 4 en Chivilcoy Va para Peralta No Ahora sí La pelota para José Peralta Ante Castillo Claro porque tiene 4 faltas Gira Peralta Se levanta para 2 Doble 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 De José Peralta En el segundo tiempo para él Hablamos de lanzamiento De 3 puntos obviamente Fue demoledor realmente El primer tiempo creo que fue 0 Entre los dos ¿No? Sí 0 de 20 entre ambos equipos Gancho y puntos En la zona Adentro para Lilla Gana el espacio Lee Media vuelta Del número 11 Se quedó corto Buena defensa De José Peralta La tiene Gómez Quintero Otra vez Con Peralta Amaga el tiro Va hacia abajo El número 5 Lindo doble Y se tiró sobre la chichafa Peralta Cruza para Stucchi Stucchi para 3 Triple Hay que tirar Va Morera Gira Da para Contegrán Se levanta Contegrán Falla El rebote Lo cachetean todos Lo cachetean Peralta 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 Doble Doble de Peralta Deporfiado No más Deporfiado No más Y espera que Espera que ingrese El 11 de Racing Emilio Que amarraba En la corrección Carga el rebote Racing Qué lindo Peralta Peralta para Reba Lindo de José Contra 1 Barrales abrió para Fernández Fernández para 3 Falla el rebote De Peralta Amaga José Peralta Se levanta Peralta Y doble Doble de Racing Le ganó el rebote A Rossi Todavía no lo está logrando Racing Peralta en el poste Abajo ante Calcaterra Lo lleva bien profundo Asiste a Morera Buenísimo Doble Cruzando la mitad De la cancha El base Sigue Barrales Ante Reyes Va para Peralta Lo cierran Entre Paz y Castillo Lo dejó solo A Conte Gran Media vuelta De Conte Gran Doble Sexto y la pelota Gira Da para Vanegas Lo cacheteó Y le quitó La pelota a Peralta Brazos muy largos Tiene José De la Liga Argentina Hasta acá Intentando el triple Lo pudo Ortiz Rebote de Peralta Afanándoselo Aguelache Y Alimenta Vanegas Ante Peralta En el poste bajo Sigue Vanegas Sigue Vanegas Intenta llevarlo profundo No puede Hay buena defensa De Peralta ahora Da para Conforo Y se le fue Se le fue Se le fue Afuera el jugador De Estudiantes Recupera Racing Cerebral La marca de Gómez Quintero Cortina de Castillo Sigue Reyes Gira para la izquierda Gira para la derecha La tiene Reyes Ante Peralta Sigue Reyes Pasito atrás Pasito adelante Va hacia el canasto Tapón 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 de Peralta Apunta Gómez Apunta Gómez No pudo armar Ni pase Ni Que en este caso Era de Levato Para Baez Leyó bien La acción Axel Juega con Boaló 6 segundos En ofensiva Juega para Chasmany Una mano Tendrá que tirar Chasmany Tendrá que mirar el aro Va arriba Con tablero Buscó No pudo El rebote Tendrá a su compañero Para que convierta Tres puntos más Rossi Adentro se matan Chasmany Fundora Va Boaló De tres No puso entrar La Perales 4-25 para el final del partido Van Faja de Barrales Para Peralta Se frena Peralta Dio para Fernández Fernández Desde el córner Para tres Tres Triple Triple de Ricky Fernández